Nosotros vamos de inmediato a contarte lo que está ocurriendo porque estamos con todas las miradas atentas a lo que está ocurriendo en la Florida. Un incendio muy grande que se ha declarado en un campamento llamado Dignidad. Leo Castillo está en el lugar. Claro, nosotros estamos en vivo y en directo y la situación que se está generando a esta hora de la mañana tiene su génesis a eso de las 6 de la mañana donde se hacen diferentes reportes de incendio y es ahí donde comienzan a llegar los bomberos de diferentes comunas. Son más de 150 bomberos que están trabajando a esta hora en un incendio que no está controlado. Hablamos hace pocos minutos con el comandante Quevedo y está desplazando cuadrillas que de alguna manera trabajan, se retiran y vuelven a ingresar la imagen que usted está apreciando. Eduardo María Luisa es terrible, realmente es terrible porque en un comienzo se hablaban de 10 casas, hace escasos minutos de 20, 25 casas. Conversábamos, yo les decía, tuvimos la oportunidad de conversar con el comandante y hasta ahora son más de 50 casas pérdida total. Eso significa una cantidad importante de familias, obviamente, que se quedan sin absolutamente nada. Hemos visto también a la municipalidad de la Florida, pero todavía no sabemos en concreto porque se tiene que oficializar. Tenemos que hablar también con las autoridades cuál va a ser de alguna manera la contención que haga el municipio o la dirección de desarrollo comunitario quien finalmente se encarga en estas emergencias. Estamos acá en el sector de Sánchez Fontesilla con Tobalaba, donde este incendio en el campamento Dignidad pone en jaque todo el tema vial a esta hora de la mañana en una hora pic, en donde este primer llamado se hizo a eso de las 6 de la mañana. Tuvimos la posibilidad de ingresar. Hay imágenes en donde los propios vecinos, a escasos, a escasos, Eduardo, dos minutos, estaban con baldes, con mangueras tratando de poder apagar lo poco y nada que quedaban en algunos recovecos, en algunos sectores, casas de material ligero. Lo podemos apreciar acá, de alguna manera, madera, cholguán, que finalmente son sumamente combustible. No se sabe la génesis, no se sabe el origen del incendio. Por lo mismo, se está a la espera de una oficialización por parte de carabineros, de bomberos. Lo claro está que hay gente, hay muchas, pero muchas familias. Yo les decía, más de 50 casas que perdieron absolutamente todo. María Luisa, la escucho. Sí, no, te preguntaba, Leo, si se sabe la razón de cómo se provoca este incendio que termina arrasando con la cantidad de casas que tú nos señalas, más de 50 casas hasta el momento. A ver, no se sabe, realmente no se sabe. Tenemos que, de alguna manera, oficializar esa información. Algunos vecinos, y hay que corroborarlo, hay que comprobarlo, pero no podemos no escuchar a los vecinos. Nos comentaron que a eso, antes de las 6 de la mañana, habría pasado una persona con algún artefacto incendiario, una especie, entre comillas, de atentado con una bomba Molotov. Eso hay que confirmarlo. Finalmente, eso hay que corroborarlo con las autoridades. En definitiva, cuando yo hablaba, ¿con quién? Con el comandante Quevedo, él me decía que no hay nada oficial, porque obviamente en este preciso minuto oficial, en cuanto a cuál fue la causa, María Luisa, porque en este minuto están totalmente preocupados, obviamente, de poder tratar de apagar el incendio. Nosotros nos movemos para que ustedes puedan dar cuenta de la situación que se está dando a esta hora de la mañana. Los carros de bomberos, en este caso, hay un vehículo policial, lanza agua que está tratando de incluso aportar desde el otro lado, desde toda lava. Si ustedes se pueden dar cuenta, este chorro de agua viene de un carro de carabineros para poder, obviamente, controlar, ayudar, aportar a que el incendio, de alguna manera, se pueda controlar. Yo les decía, lo conversamos con la autoridad, este incendio no está circunscrito, por así decirlo, no está atacado por completo, porque recordemos que finalmente hay mucha fonola, hay mucho material ligero, y eso implica, y lo podemos mostrar con la cámara, aquí, en este sector, esto implica que también el fuego está al interior de los escombros, a la remoción de escombros, entonces, es bastante complicado. Nosotros tenemos aquí esta mirada, esta vista, esta visual, del otro lado del canal San Carlos, pero hacia la precordillera, hablemos de unos 20, 30 metros, hay muchos, María Luisa. Eduardo, esto es sumamente fuerte, hay muchos vecinos que finalmente están tratando de también poder aportar con lo suyo para que esto no siga avanzando y no se siga consumiendo. Eduardo. Bueno, he escuchado más temprano a algunos pobladores del lugar, vecinos, que decían que no estaban muy al corriente de esa versión de alguien con un aparato incendiario, porque, claro, si tú andas en un lugar que es susceptible y ves a una persona con una bomba molotov, evidentemente la persigues o de alguna manera detienes a eso a las 6 de la mañana, supuestamente, su va a actuar. Y lo otro, entiendo que este es uno de esos campamentos bastante grandes, que se llamaba Dignidad, que tenía ya como una sentencia, tenía una orden de inhabitabilidad, por lo tanto, era cuestión de tiempo antes de que terminara siendo erradicado. A ver, inhabitabilidad, claramente, porque finalmente la toma de dignidad es la que está emplazada acá en la quebrada de Macul, y de alguna manera aquí en julio se reunieron todas las autoridades, el ex subsecretario, el delegado presidencial, existió una reunión en la moneda con las autoridades de gobierno, incluso la gente de la comuna de la Florida, donde se acordaron una serie de medidas que se implementarían para, obviamente, concretar en agosto el desalojo de la toma de dignidad. Recordemos que aquí son más de 700 las familias que viven hace... A ver, las familias van cambiando, pero en definitiva, yo desde que tengo uso de razón, hace 30 años, finalmente, desde el 1985, casi llegaron los 90, que existe este campamento, finalmente, aquí hubo una propuesta, de alguna manera, junto con comités policial, con comités vecinales, en donde se entendía que había una reunión, existió una reunión para poder erradicar este campamento, bien digo, por los peligros que conlleva por los aluviones. Estamos en una zona, Eduardo, tú entenderás, María Luisa, esto se conversó, pero finalmente lo que está pasando ahora tiene relación con lo contrario, con un incendio. Se dan cuenta de lo que yo le estoy diciendo cuando estamos hablando de que no está controlado, es porque debajo de los escombros finalmente existe una temperatura, un nivel, un nivel de temperatura que es muy alto, y es por eso que los bomberos, mira, podemos situar un lugar, un segundo lugar, y mira, lo podemos situar, Juan Carlos, de esta manera. Un tercer lugar, donde, claro, usted ve llamas chicas, pero por dentro la temperatura está realmente complicada para los... Me imagino, por supuesto. Mira, la gente sufre, las familias sufren, pero también nosotros acá podemos dar cuenta y tenemos una imagen que, claro, la gente de la brigada forestal, los voluntarios de Chile, están atendiendo, obviamente, también a las mascotas. Recordemos que finalmente acá son... Aquí afecta realmente muy fuerte a mucha gente, a muchos vecinos. Yo quiero, de alguna manera, dar una imagen, una imagen que la vamos a mostrar solamente con un plano general, y lo podemos apreciar. Ahí hay otros vecinos que están en esa especie de loma que trataron, alcanzaron a rescatar lo que más pudieron. Refrigeradores, cocinas, lo que más se pudo. Entonces, si bien lo decíamos en un principio del despacho, la imagen habla más que en palabras. Finalmente, acá este incendio ha generado cortes de tránsito en la calle Sánchez Fontesilla, en Tovalaba, en un horario pitch. Es lamentable lo que está pasando. Esperamos a la brevedad la oficialización en cuanto a la comandancia de bomberos, quien está liderando hoy día es el comandante de Ñuñoa. También esperamos, obviamente, conversar con la gente de Carabineros. No se reportan víctimas fatales. Menos mal. Pero sí tenemos entendido que hay algunos heridos con algunas quemaduras, pero no ha sido nada oficial, porque en este preciso minuto, María Luisa, lo que se está haciendo finalmente es combatir, combatir y combatir el incendio, porque esto no está controlado. Sí, no está controlado para nada. Estamos viendo más de 50 casas. Estos terrenos, Leo, ¿a quién le pertenecen? ¿Son del Ministerio de Vivienda? ¿Son de algún particular? ¿Se sabe de quién son estos terrenos? Mira, en este minuto no te podría señalar yo de manera concreta a quién pertenecen estos terrenos, pero en definitiva aquí este campamento, yo te decía, lleva más de 30 años. Acá en este lugar donde han ido cambiando las familias, yo les decía, la toma de dignidad es la que está emplazada acá, específicamente en el sector de la quebrada de Maculis. Se optaron medidas en el invierno producto del aluvión o posible aluvión que iba a azotar este sector en donde se generaron reuniones para poder concretar el desalojo completo de la toma para poder obviamente darle una mejor vida a la gente que estaba en el lugar. Incluso perfectamente recuerdo que el alcalde Carter, de alguna manera decía en ese tiempo que se iba a hacer una especie, por así decirlo, de una solución habitacional provisoria para las familias del campamento Dignidad. Y de alguna manera la Municipalidad de la Floría se comprometía a financiar una vía de transición y es por eso es tan importante obviamente la oficialización de parte obviamente de toda la autoridad de Eduardo Mariano. Sí, eso que tú señalas son unos acuerdos que se tomaron en julio de este año para el demantelamiento y la reubicación de las personas que estaban ahí en este campamento, uno de los más grandes de Santiago. Simón Olivero está con nosotros también y tiene otros antecedentes respecto al lugar donde se está produciendo este voraz incendio. Exactamente, estamos con información que tiene que ver con transporte. Transporte informa, de hecho a través de su cuenta X, ha hecho una actualización a las 7 con 21 minutos de la mañana con el tránsito y lo marca acá en palabras grandes con mayúsculas. Suspendido en Avenida Mariano Sánchez Fontesilla, al sur desde Avenida Departamental, todo esto en la comuna de la Florida, debido al trabajo de bomberos ahí en la zona, lo relataba Leo, lo complejo que es este lugar. Para quien no es de Santiago, no sabe dónde está instalado esto, esto es la ribera del Sanjón de la Aguada, ribera norte, en la quebrada de Macul, trágicamente célebre producto del aluvión del año 1993. El año 2019 este terreno fue cedido por parte del Servio al municipio y fue declarado en marzo con una publicación en el diario oficial como inhabitable por estar en una zona de exclusión. Ese es el contexto de la tragedia que se está generando, evidentemente ahí viven familias, estamos hablando de más de 50 viviendas que han sido afectadas, para quien tampoco lo conoce. Esto es más que un campamento, es una verdadera ciudadela que está instalado, hay colegios, hay plazas, hay una serie de elementos que evidentemente han estado instalados desde un tiempo a esta parte, que estaban en riesgo y producto de este incendio. Muchas veces se dice que no tenían vías de evacuación, que si algo así ocurría, bueno, se está ratificando las imágenes la tragedia que estamos viviendo. Pero Transporte Informa marca la información a esta hora de la mañana con 7.20, fue la última actualización. Tránsito suspendido en Avenida Mariano Sánchez Fontesilla, al sur desde Avenida Departamental. Todo esto en la comuna de la Florida, muchachos. Leo, ¿se ha señalado también que existirían problemas de agua para combatir este incendio? Claro, claro, ese es un tema realmente importante. Lo que pasa es como en este sector, a ver, lo vamos a mostrar de esta manera. Ustedes tienen hartas imágenes de apoyo que podemos apreciar la magnitud de este incendio. Este sector urbanizado, estamos hablando de Tobalaba, estamos hablando de la intersección que unen la comuna de la Florida y también Peñalolén. Entonces, queremos entender, importante señalar también lo que nos dijo Bombero, que como este es un campamento y no está regularizado, acá no habían grifos. En definitiva, y es por eso que ha tenido que combatir Bomberos. Me gustaría ver la posibilidad de mostrarles, a ver si nos podemos mover, poder mostrarles el puesto de comando, porque este sector que está acá está absolutamente tapado, por así decirlo, en la calle Sánchez Fontesilla, de un puesto de comando por parte de bomberos. Es aquí, yo les decía, donde comienza el sector de Campamento Dignidad. Hacia más hacia el oriente, podríamos decirlo, comienza la parte más urbanizada y es allá, bastante lejos, en donde han tenido que incluso ocupar los grifos. Hace escasos minutos, yo les decía, nosotros conversamos antes de la oficialización con el comandante Quevedo, minutos antes de que partiera el programa, escuchamos inmediatamente lo que nos dice el comandante, que está liderando, obviamente, este ataque a este incendio que azota a más de 50 casas acá, en la Campamento Dignidad. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Vemos que hay una zona de comando, están entrando y saliendo cuadrillas. Sí, estamos trabajando en este momento en poder controlar la propagación por el sector sur, hubo una afectación bastante grande, se calcula alrededor de 50 casas. Está todo el cuerpo bombero de Dignidad trabajando con su dos compañías, ha tenido que utilizar recursos a otros cuerpos de bomberos y en este momento el incendio todavía no está controlado. ¿Cuánto personal de bomberos hay en este minuto? En este momento hay más de 150 bomberos trabajando en el sector sur. ¿Se sabe cuál es la causa? No. Sabemos que hay una investigación, pero ¿hay algo que se puede decir? No hay causa todavía. ¿Controlado? No, no está controlado, estamos trabajando por controlar la propagación hacia los viviendas del sector sur. ¿Me decía más de 50 casas? Más de 50 casas, sí. ¿Cuántos bomberos, carros? Alrededor de 22 carros están trabajando y bomberos 150. Comandante, muchas gracias. 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 ¡Más tarde!